Hola amigos de Vamos a la Biblio, bienvenidos a otro episodio. El día de hoy les traigo un cuento llamado El gato Pete en la playa. Espero les guste. Hoy es un día que hace mucho calor. El gato Pete se va a la playa con su mamá y su hermano Bob. Entremos al agua, Bob le dice. Tal vez más tarde, dice Pete. A Bob le gusta surfear. Subirse a las olas grandes. Parece divertido. Tengo mucho calor, dice Pete. Anda al agua, dice su mamá. Tal vez más tarde, dice Pete. Chicos, ¿por qué creen que Pete no se quiere meter al agua? ¿Qué es lo que pasa? Pete hace un castillo de arena y su mamá le ayuda a cavar. Aquí viene una ola grande. Y allá va Pete. Chicos, ¿por qué creen que Pete salió corriendo? ¡Oh no! ¿Qué le pasó a su castillo? Bob se pasea en una ola grande. ¡Guau! Dice Pete. Eso parece muy divertido. Pete y su mamá se van a caminar. Encuentran conchitas y ven a un cangrejo. Pete se moja los pies. Y sus pies se sienten frescos. Pero el resto de su cuerpo sigue con mucho calor. ¿Ustedes creen que se meta un poquito más? Ya es hora de la comida. Pete se come un sándwich y se toma una limonada. El sol está tan caliente y Pete tiene mucho, mucho calor. En cambio, Bob está húmedo y fresco. Juguemos a la pelota, dice Pete. No gracias, dice Bob. Yo quiero surfear. Así que Pete tira la pelota y su mamá la atrapa. Vamos a mojarnos los pies, dice su mamá. Bueno, está bien, dice Pete. El agua se siente tan fresca y Pete se siente bien. Pete se mete un poco más hondo. Bob saluda a Pete desde lejos y le grita que le quiere enseñar a surfear. Esta vez Pete no dice, tal vez más tarde. Él dice, ¡hagámoslo! Acuéstate en la tabla, dice Bob, y Pete se acuesta. Ahora, rema, dice Bob. Pete empieza a remar y espera a que venga una ola grande. Una ola grande se aproxima. Párate, le dice Bob, y Pete se para. Y entonces Pete se cae. Le dio miedo, más no le dolió. Si quieres, puedes intentarlo después, dice Bob. Pero Pete quiere intentarlo ya. Pete se acuesta en la tabla de nuevo. Rema y espera. ¡Ahí viene la ola! Pete se para. Esta vez Pete se sube a la ola y se pasea. ¡Buen trabajo, dice Bob! Ahora Pete quiere surfear todo el día y Bob también. Así que toman turnos. Pete y Bob se la pasan de lo mejor en las olas. ¡Qué día tan genial! Está bien tener miedo a veces, pero es más divertido surfear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y este cuento quiero dedicarlo con muchísimo cariño para Julia Alessandra. Te mando un besote, princesa hermosa. Y para su mamá, quiero que sepa que la recuerdo con muchísimo cariño desde que éramos muy pequeñitas. Gracias por escuchar este cuento y nos vemos en otro episodio de Vamos a la Biblia.